Bienvenidos androides a un nuevo top de juegos aquí en Android Curioso Como siempre os recordamos que estos juegos los podréis encontrar gratuitamente en Play Store ¡Comenzamos! El primer juego de este top es Big Hunter Cuenta con un millón de descargas y una puntuación de 4,3 estrellas En este juego nos meteremos en la piel de un hombre primitivo Y deberemos cazar a un mamut cada día con nuestra lanza Cada vez que lo alcancemos le quitaremos vida Hasta que lo matemos Pero ojo, el mamut no se quedará quieto Parece fácil, pero cada día el asunto se pondrá más peliagudo Ya que se irá completando con determinadas acciones Como la de alcanzar en un punto en concreto que nos marcan ¿A que ya no os parece tan fácil a algunos? Una vez alcanzado un día podremos comenzar a partir de ese mismo si lo deseamos Como segundo juego, Overcraft tiene un millón de descargas y una puntuación de 4,7 Como veis se trata de un juego de carreras al puro estilo Minecraft Llevaremos un vehículo que cuenta con armas que disparan automáticamente a los demás coches Cuando estos estén a tiro Pero cuidado, ellos también nos atacarán Y veremos como poco a poco nuestro coche de carreras se acaba convirtiendo en un cuadradito hasta desaparecer Como no, mediante las monedas que consigamos Podremos mejorar nuestro vehículo añadiendole nuevo equipamiento Y armas o simplemente comprar uno nuevo Bien, sigamos con el tercer juego que no es otro que Rush Fight Lleva 100.000 descargas y una puntuación de 4,7 estrellas Al comenzar el juego llevaremos un personaje que está siendo atacado, digamos, por unos agentes Bien, como nos indica en la pantalla, el personaje se defenderá según vayamos pulsando la pantalla Es decir, si el primero viene por la izquierda, pulsaremos la parte izquierda Si viene por la derecha, pulsaremos la parte derecha Y así sucesivamente El juego se basa en ver nuestra agilidad mental y coordinación Para ver cuántos aciertos conseguimos A la vez que jugamos iremos recogiendo monedas Para poder intercambiar por personajes como por ejemplo Rambo Luchando contra soldados Verdaderamente un gran juego de agilidad mental y al que estoy totalmente enganchado Como cuarto juego de este top tenemos Angry Shark War Cuenta con 10 millones de descargas y una puntuación de 4,4 estrellas En esta ocasión no llevaremos ningún hombre o vehículo Sino como su propio nombre indica, un tiburón Que debe alimentarse de todo lo que pilla para continuar con vida Da igual que sean bancos de peces, cangrejos o sabrosos bañistas Pero ojo, tendremos que tener cuidado con determinadas cosas como son los demás tiburones Que si son más grandes que nosotros nos matarán O si son más pequeños nos podrán dañar También tendremos medusas o incluso minas submarinas Aquí también podremos dotar a nuestro tiburón De mejoras como atuendos para adquirir habilidades especiales O armas, así también como adquirir un escualo mayor para facilitarnos la tarea Bien, damos paso al último juego Perfecto ahora que estamos en la Eurocopa Se trata de Stickman Soccer 2016 Lleva un millón de descargas y una puntuación de 4,4 estrellas Se trata de un juego de fútbol donde los jugadores son estos divertidos muñecos en forma de palo Donde podremos seleccionar varios tipos de juego Desde jugar una liga, aunque eso sí, solo tendremos disponibles La alemana y la Premier Y una salvedad es que para poder jugar a cualquier modalidad del juego Deberemos de ver 5 vídeos de publicidad para poder desbloquearlo Sí, lo sé, un coñazo También podremos jugar un partido rápido O bien lo más interesante ahora, jugar con nuestra selección, la Eurocopa El juego es muy sencillo Ya que solo tendremos que seleccionar la dirección Y tendremos dos botones con las instrucciones para lo que son cada uno de ellos Verdaderamente un buen juego para pasar esos ratos muertos si te gusta el fútbol Bueno androides, este ha sido el top de juegos de este mes Sin más, me despido y os espero en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!